Una pantalla LED, iluminación, micrófonos, bocinas y planta de luz industrial son algunas de las características del nuevo producto que ofrece la agencia Alcance en Mazatlán, el innovador Escenario Móvil. En tan solo cinco minutos, este escenario se instala, lo que provoca que el cliente ahorre tiempo, dinero y esfuerzo. Heriberto Valdés, director general de Alcance, dijo que es el escenario más moderno en el norte de México, que permite a las personas realizar eventos al aire libre sin necesidad de contratar un escenario tradicional, el cual se instala y desmonta en un tiempo excesivo. Practicidad y el tiempo, lleva mucho tiempo ensamblarlos antes, lleva mucho retirarlos después y se pueden hacer varios eventos en un mismo día. El camión se abre en cinco minutos y se vuelve a cerrar en cinco minutos, digamos que esto permite transportarlo a diferentes ubicaciones y hacer eventos en un mismo día. Adriana Gutiérrez, gerente regional en Sinaloa de Agencia Alcance, dijo que el escenario móvil se añade al amplio catálogo de los productos que ofrece la agencia, que es 360. Pantalla publicitaria, manejamos pantallas publicitarias, manejamos vallas móviles, incluso si enfocan un poquito para el escenario, tenemos una pantalla que ahorita vamos a encender, se ve muy atractiva y además manejamos desde un larger como el mío, una taza, una playera, manejamos todo. Como nuestro nombre lo dice Alcance, es una agencia 360, la cual te brinda todo el servicio, todo lo que se te ocurra en publicidad lo encuentras con Alcance. En la demostración del escenario móvil, donde se hizo el corte inaugural de Listón en Mazatlán, estuvo el grupo norteño mazatleco Son de Oro, quienes amenizaron el evento y estrenaron este moderno escenario. El nuevo escenario móvil de la Agencia Alcance se puede rentar para cualquier tipo de evento, el cual tiene la capacidad de 20 personas. Para mayor información, se puede visitar la página www.agencialcance.com. Gracias. 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 Gracias.